Con la presencia de la Coordinadora Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, se conmemoró este martes en la Plaza de San Antonio el Día Mundial contra el Maltrato al Adulto Mayor, el cual pretende concientizar a la sociedad en un mejor trato hacia los más adultos. Un llamado a la concientización del abuso a los mayores de 60 años hizo esta mañana Ana Eugenia García, Coordinadora Regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama, quien conmemoró el Día Mundial contra el Maltrato al Adulto Mayor, junto al alcalde subrogante de San Antonio, Manuela Barca, la encargada de Dirección Social de la Gobernación Provincial, Karen Pichunante, alumnos del Colegio Sara Cruchaga y Juan Pablo II, además de abuelitos de distintos sectores de la ciudad. Estamos toda esta semana conmemorando el Día Internacional, que es un día en que en el año 2006 la Organización de las Naciones Unidas dijo no al maltrato hacia las personas mayores. Lamentablemente esta región, después que tenemos una unidad en contra del maltrato, hay muchas denuncias de maltrato tanto físico o patrimonial a nuestros adultos mayores. Queremos que eso no pase, queremos hacer un llamado a la sociedad en general, a la familia, a tener un buen trato hacia las personas mayores. La actividad se desarrolló en la Plaza de San Antonio y en la oportunidad se lanzó el programa contra el maltrato y abuso al adulto mayor, el cual busca promover los derechos de las personas mayores a través de la prevención, detección y atención del maltrato que los afecta, así como asesoría legal en el caso de que lo necesiten. El maltrato puede ser físico, psicológico, patrimonial o de abandono. Hoy es un día muy importante, es la conmemoración del Día de la No Violencia contra el Adulto Mayor. Estamos aquí en la Plaza de San Antonio reunidos con colegios de la provincia, con los adultos mayores, con sus consejeros regionales, con los presidentes de cada uno de los clubes adultos mayores, conmemorando este gran día. Bueno, es importante, nosotros tenemos acá en la comuna una cantidad importante de clubes adultos mayores y la temática de la violencia contra el adulto mayor, si bien es importante, demuestra que la preocupación que tiene nuestra sociedad por el adulto mayor está en un plan muy bajo. Internacionalmente, los convenios y todo lo que significa la materia del adulto mayor apunta a otros temas, la temática de la seguridad social, la temática de la vivienda, la temática de la salud, la temática de la cultura y realmente son los temas que nos deben preocupar y realmente estar, digamos, en este minuto, en un tema como es la violencia, demuestra que tenemos mucho que avanzar. Dentro de los invitados a esta celebración estaba Eleodoro Lataza, padre de la parroquia de Santa Luisa de Marillac, de Barrancas, quien alabó la conmemoración de este día y entregó su apreciación sobre el maltrato a los adultos mayores. Son más que maltratadas físicamente con mucha soledad y con mucha tristeza interior por haber entregado todo, todo en su vida y después encontrarse que una vez que ya dejan el mundo del trabajo, de la producción, ya son como excluidos de la sociedad y hay mucho, mucho, mucho abandono. El adulto mayor debe ser cuidado, mimado, protegido por la sociedad, por la familia y por todas las entidades de la comunidad. Para finalizar, los más pequeños, quienes son los encargados en un futuro de terminar con el maltrato hacia los abuelitos y los adultos mayores, quisieron enviar un mensaje a la ciudad, el cual es de esperar, sea escuchado con la misma fuerza que ellos lo hacen. ¡No a la violencia contra los adultos mayores! ¡No a la violencia contra los adultos mayores! Gracias.